Efectivamente, yo creo que los ecuatorianos estamos esperando con ansias, diría yo, la aprobación de la nueva ley de educación, porque en función de ella se pueden ejecutar una serie de cambios en beneficio a elevar el nivel de la calidad y de la calidez de la educación en todo el país. Yo creo que la nueva ley, pensada sobre todo con un tinte profundamente humano, busca restituir los derechos sobre todo a los educadores, busca vivenciar el tema educativo en las aulas, de tal suerte que podamos llegar a los parámetros de calidad dentro del ejercicio docente. Entre los grandes alcances y además de eso, a través de la ley, una vez que ésta se apruebe, podemos ejecutar una serie de cambios que han sido ya socializados desde las instituciones gubernamentales, con el objetivo de apostar por el mejoramiento de la calidad de la educación en todo el país.